Hola, soy Miquel Silvestre y estoy en Integral Moto para hablaros de una máquina que para mí es mucho más que una máquina. Es prácticamente un ser vivo, una compañera, la gorda, que está ahí detrás y a la cual estamos destripando para restaurarla, repararla y ponerla en condiciones de realizar una nueva aventura. Y vamos a hacerle algo más también, vamos a modificarla con respecto a la preparación que se hizo en su momento, hace ya muchos viajes y muchos kilómetros. Y aquí estoy porque me gusta ver cómo se trabaja, los talleres de motos tienen esta magia especial, son lugares casi clubes sociales, donde nos podemos reunir, charlar, qué se les puede hacer a las máquinas para que mejoren, para que cambien, para que sean más nuestras. Y yo lo que he conseguido con la gorda es que sea una moto que está diseñada a mi medida, que se aparte completamente de las motos de serie y sea una herramienta de descubrimiento, de conocimiento, de aprendizaje y que casi sea un alter ego mío, un alter ego mecánico, con el cual discuto, hablo, grito, me río y a la cual conozco muy bien. Y por eso he conseguido que a pesar del desgaste de todas sus piezas y del embrague y de la caja de cambios y de la suciedad que viene almacenando y de los malos aceites que ha tenido que consumir y de todas las piedras, polvo y baches que se ha comido, haya llegado de vuelta hasta aquí. Puff, en el estado en el que me encontro a la gorda, pésimo. Los problemas, básicamente, uno de los principales que nos hemos encontrado, a la hora de desmontaje y demás, que hemos tenido muchos problemas por el óxido. Las motos tienen algo que a pesar de que son mecánicas que sufren más, porque las tolerancias son muy estrechas en las motos, son maquinerías muy apretadas, que ante las exigencias de una conducción complicada, sobre todo fuera de carretera, donde hay terrenos inhóspitos, baches y piedras y ríos que badear. Yo la compré de segunda mano, allá por el año 2008, y recuerdo que el comercial que me la vendió me dijo que pertenecía a un ejecutivo, creo que era un ejecutivo de Disney, que lo utilizaba para ir de su casa en las afueras de Madrid hasta su lugar de trabajo y volver. Y, bueno, había cambiado la moto por otra, prácticamente sin usar, o sea, no sé si tenía 10.000 kilómetros, estaba prácticamente nueva la moto. Y desde que yo la compré, creo que la moto experimentó un cambio radical en cuanto a sus vivencias. Era una moto para trayectos urbanos, commuting, que se dice, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y había sido bien cuidada y de repente la compró un animalote como yo y empezó a transformarla haciendo largos viajes, pero al mismo tiempo esa moto me transformó a mí, porque mis primeros grandes viajes los hice con ella. Con esa moto, en el año 2009, me fui hasta Asia Central. Hice mi primer gran viaje por la ruta de la seda, ahí fue cuando descubrí Samarkanda, cuando descubrí Bujará, cuando descubrí Tashkent, descubrí el desierto del Kizilkum en Kazajstán. Llegué prácticamente hasta la frontera con China y tuve que atravesar Rusia y Ucrania y fue mi descubrimiento de la antigua non-soviética. Y posteriormente he vuelto a esos sitios con otras motos y también con ella, porque son partes del mundo que me han seducido y las conocí con ella. Después fui a Oriente y Medio, esa moto ha recorrido la Vía Dolorosa en Jerusalén, ha bajado por las escaleras prácticamente de la ciudad vieja, hemos estado en Palestina y poco a poco la moto se iba haciendo a mí y yo me iba haciendo a ella. Después hicimos la vuelta completa al Mediterráneo, pasamos por países que ahora mismo sería complicado pasar, como por ejemplo Siria, por Libia, y yo iba modificando la moto según mis necesidades, porque mi primer viaje que hice por aquella ruta de la Sera, que fue para mí un viaje iniciático, lo hice con maletas de plástico, con llantas de aleación y la moto prácticamente como salió del concesionario. Recuerdo que tenía la suspensión normal y hacía tope cada vez que pillaba un bache de aquellos. Te acuerdo que también tenía ese guardabarros trasero de plástico que llevan las GS 1200 y que lo rompí en Cazastán oí un sonido ahí brutal catacroque y pensé que me había cargado la suspensión y no, era ese guardabarros que desde entonces ya le quito a todas las GS 1200 que tengo. Y yo, según volvía de los viajes, pues empecé a pensar que necesitaba mi moto para convertirla en la máquina que a mí me convenía. Cuando estaba por ahí dando botes y haciendo tope con la moto, pensé que en cuanto regreses a España lo primero que haría sería cambiar la suspensión y ya le he cambiado varias veces la suspensión y creo que es una de las cosas más importantes que hay que hacer con una moto. Más que fijarse en la potencia, hay que fijarse en las cosas que te mantienen atado al suelo, unido a la tierra, que son los neumáticos y la suspensión. Le puse maletas de aluminio, después le puse llantas de radios. Las dificultades dentro de un mantenimiento normal, o un poco exclusivo, claro, porque se le está haciendo el mantenimiento que se le va a hacer a la gorda y sale fuera de un mantenimiento de una tabla periódica normal, está claro, porque es un proyecto especial y la gorda es especial y se lo merece. Y hasta que no nos pongamos realmente manos a la obra y terminemos de montar cada una de las piezas que ahora mismo se están separando, no sabremos cómo queda la gorda en su última versión. Porque ya ha tenido varias versiones esta moto, ha experimentado sucesivas transformaciones hasta que en el año 2016 decidí hacerle la transformación a la gorda, porque yo la empecé a llamar la gorda cuando me la compré, porque me parecía una moto muy grande, era mi primera GS 1200 y me parecía una moto muy voluminosa y desde entonces, cariñosamente, le llamé la gorda. Y cuando decidí hacer la transformación para hacer el viaje a Armenia, a ver el Alarat, pues entonces la llamé la gorda oficialmente y se le ha ido rebajando peso y ahora se le vamos a rebajar todavía más peso. Desaparecieron las maletas de aluminio y ya solamente llevo un Makuto porque he aprendido a viajar con lo imprescindible y sobre todo he aprendido a disfrutar de la comodidad que supone viajar con una moto con poca carga. Cuando recorrí la carretera del Pamir en Tayikistán decidí que ya no llevaría maletas y eso fue un acierto porque a 4.000 metros de altura intentando circular por nieve con el suelo sin asfaltar, lleno de barro, pues aquello con unas maletas de aluminio bien cargadas de cosas, muchas cosas que a veces no necesitamos, casi siempre no las necesitamos, metemos las cosas por si acaso y yo he aprendido que los por si acaso cada vez hay que eliminarlos eliminarlos de la lista de cosas a llevar, pues hubiera sido extremadamente difícil y hubiera tenido muchísimas dificultades para salir de aquel atolladero. Así que ahí comprendí que todos esos por si acaso que a veces llevamos por si acaso pasa algo es mejor no llevarlos porque cuando pasa algo lo importante es encontrar a la persona que tiene lo que tú necesitas, como por ejemplo las herramientas. Yo no puedo llevar una caja de herramientas muy pesada porque al final todo eso son trastos que utilizo a lo mejor una vez y sin embargo cuando he tenido alguna dificultad mecánica siempre me ha sido fácil encontrar un buen mecánico allá donde me encontrase. No es lo mismo irte a Toledo que irte a Kizikistán. Si te surge un problema en Toledo lo puedes resolver, llamas a la grúa y lo tienes resuelto. En Kizikistán Miquel me ha llamado por teléfono pero le he podido dar oye, hacemos esto tal, allí no es tan fácil como llamar a la grúa y en media hora me estás recogiendo. Es un problema, entonces hay que cuidar la mecánica mucho y hay que dejarla bien y protegerla, intentar protegerla a lo máximo, claro, para que no tenga dificultades en un viaje así. Todavía no sé en qué va a quedar porque esto es como una escultura, cuando los artistas, los escultores ven un bloque de granito ellos ya se imaginan qué es lo que tiene dentro, pero hasta que no le quitan toda la parte que sobra no queda reflejado cuál es la escultura real que hay dentro de ese bloque porque cada bloque tiene su propia escultura y esta moto tiene una escultura, tiene otra moto diferente que todavía no sé cómo es porque hasta que no se realice, se complete la transformación no veremos el resultado definitivo. Lo que sí podemos ver ahora mismo es cómo se encuentra ese motor y todas las piezas desgastadas, sucias y llenas de mugre que vamos a ir limpiando, desmontando hasta convertirla otra vez en una máquina limpia y que sea capaz de realizar nuevas aventuras. Habrá que ponerle una buena suspensión y habrá que ponerle piezas que la protejan de los golpes y caídas y sobre todo habrá que hacer una moto que sea resistente ante los nuevos esfuerzos que le esperan que ya veremos cuáles son y a dónde nos llevan. Un viaje emocionante, un escritor y una gran aventura. Todos los paisajes que he visto han dejado algo en mí. Descubre una nueva mirada sobre nuestro planeta y nuestra historia. No vuelves a ser la misma persona después de haber visitado estos lugares. Diario de un nómada de Miquel Silvestre el libro basado en la serie documental de la 2 de Televisión Española.